Norte de Italia Valle de Bayont 9 de octubre de 1963 Unos obreros de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Italia estaban almorzando en lo alto de la presa de Bayont Ese día como siempre estaban contemplando las laderas y disfrutando del fantástico espectáculo natural cuando unos pedazos del monte Toc se desprendieron hacia el embalse Dos en punto de la tarde Los vecinos también se dieron cuenta del corrimiento de tierras Yerbas y Amazuko de 11 años vivía en Caso una aldea justo enfrente del monte Toc La gente vio las grietas del monte Toc y vi que los adultos estaban alarmados Yo también me preocupé Una semana antes mi madre me había contado que había soñado que se ahogaba en el agua A seis kilómetros de la presa se encontraba la central eléctrica de Sobertsene cuyas cuatro enormes turbinas funcionaban con el agua procedente del embalse Luigi Ribis era el subdirector de la central y había estado registrando el corrimiento diario de la ladera de la montaña Los movimientos de ese día habían sido tan grandes que creyó que se trataba de un error Recibí los datos del deslizamiento de la ladera Me sorprendieron y pedí que me los confirmasen Desde la sala de control se podían ver bloques de roca y tierra cayendo al agua De hecho, el gráfico demostraba que estaba a punto de producirse un corrimiento de tierras En previsión de la avalancha sobre el lago los operarios de la presa habían reducido el nivel del agua para que las olas producidas por el desprendimiento fueran contenidas por el muro del embalse Tres en punto de la tarde En las laderas del monte Toc los representantes de la central eléctrica insistieron a los granjeros en que se llevasen a sus animales de la montaña El cura local, don Carlo Honorini percibió la ansiedad de los aldeanos Sabíamos algo pero no eran más que rumores No sabíamos si el monte Toc se vendría abajo Ni cuánta tierra podría caer Ni si la presa se rompería Por la tarde, la madre de Gervasia se marchó para trasladar a las vacas de la familia Yo quería ir al monte Toc con mi madre Siempre iba con ella Pero me dijo que era mejor que me quedase en casa con la abuela y que volvería a la mañana siguiente Cinco en punto de la tarde En Longarone, un pequeño pueblo a dos kilómetros de la base de la presa Otra colegiala Micaela Coletti estaba cenando con su familia En Longarone había un ambiente distinto desde hacía una temporada Se oían rumores raros El padre de Micaela trabajaba en la presa y su madre estaba alarmada por lo que le contaba Había oído a mi madre decir que era mejor que enviase lejos a los niños Me sorprendió mucho y pensé ¿Qué hemos hecho para que mamá quiera librarse de nosotros? Mi padre le contestó que si había que morir porque si hundía la presa era mejor morir todos juntos Seis en punto de la tarde A las seis de la tarde nos dijeron que estaba a punto de producirse el corrimiento y que subiésemos El personal clave de la central eléctrica fue invitado a unirse a los ingenieros en lo alto de la presa para supervisar el desprendimiento Pero Luigi tenía trabajo que terminar Yo quería ir Pero le dije a mi compañero que tenía que terminar una cosa Así que me quedé un rato más y él se fue Nueve en punto de la noche Desde su posición privilegiada en lo alto de la presa más alta de Europa los compañeros de Luigi esperaban presenciar la creación de una ola como la de un tsunami de 20 metros de alto cuando el desprendimiento de tierras llegase al agua En el valle de abajo los rumores sobre la presa se habían olvidado al caer la noche Los bares de Longarone estaban llenos de hinchas de fútbol que veían el partido de la Copa de Europa entre el Real Madrid y el Glasgow Rangers 10 y 39 minutos de la noche En caso, encima de la presa Gervasia estaba casi dormida Su casa se vio engullida por un ruido aterrador El ruido no se oía como si viniera del otro lado de la montaña Se oía adentro Era un ruido enorme Mi abuela dijo que era el fin del mundo En la iglesia del pueblo Don Carlo oyó el mismo ruido sobrecogedor Vi que se encendía un foco que iluminaba toda la zona de Toc Luego vi una cosa negra una sombra Una sombra alta que se elevaba Las columnas de agua llegaron a lo alto del campanario Y empezaron a llover agua y rocas sobre caso Me enqué de rodillas gritando de miedo Teniendo que su casa podía quedar destruida El hermano de Gervasia intentó salvar a su familia Me agarró por los hombros y me tiró por las escaleras Me llevó hasta la puerta de atrás y me empujó fuera Caso estaba a más de 250 metros por encima de la presa pero quedó empantanado Corrí como una loca porque estaba muy asustada Mi instinto me decía que tenía que correr hacia arriba Pensé que iba a morir Bajo la presa en Longarone las luces de las calles se apagaron Micaela Coletti estaba en la cama Fingía estar dormida mientras esperaba un beso de mi madre Mi abuela entró en la habitación y dijo que iba a cerrar las contraventanas porque se acercaba una tormenta Entonces noté que mi cama se doblaba por la mitad y yo me quedé dentro Noté que avanzaba a una gran velocidad Un muro de agua de 70 metros de alto inundó Longarone y barrió todo el valle arrasando edificios y matando a cientos de personas 20 minutos después las aguas se retiraron y dejaron un paisaje sembrado de muerte en Longarone Quedé totalmente enterrada entre escombros Sabía que tenía que hacer un esfuerzo y levanté los brazos para tocarme la cara No recuerdo mucho más después de eso Longarone había quedado arrasado Comenzaron las labores de rescate pero se encontraron pocos supervivientes Las casas, las carreteras y la línea de ferrocarril habían sido arrastradas o habían quedado enterradas bajo los escombros Me encontraron después de las dos y media de la mañana Me encontraron completamente enterrada Solo sobresalía una mano y un pie Micaela fue uno de los 30 niños que se rescataron y la única de su familia que sobrevivió Esa noche perdieron la vida más de 2.000 personas incluidos 60 empleados de la central eléctrica Subieron allí para ver cómo ocurría Pero no eran unos kamikazes Subieron y nunca volvieron Murieron en Bayón A la luz del alba los equipos de rescate se quedaron anonadados cuando vieron que las rocas y el barro habían llenado el enorme embalse y una fantasmagórica cicatriz en forma de M de piedra caliza recién expuesta identificaba el lugar donde horas antes había tierras agrícolas 50 años después la cicatriz del corrimiento de tierras sigue siendo visible y continúa siendo un imán para los geólogos que luchan para revelar los mecanismos que produjeron semejante destrucción a una escala tan enorme Estamos casi en lo alto del corrimiento de tierras Esta es la superficie que se hundió También se observa el límite lateral del desprendimiento que es esa gran falla y de aquí hasta allí hay 1,8 kilómetros La profesora Mónica Girotti dirige el último equipo de investigación El objetivo de mi investigación es obtener un modelo tridimensional del desprendimiento para comprender mejor lo que pasó en 1963 Yo todavía sigo estando asombrada La geología arrojará luz sobre el mecanismo del desprendimiento pero una cosa ya está clara la raíz del desastre fue la intervención reciente del hombre en el valle El profesor David Petley encabeza una iniciativa internacional para investigar, predecir e impedir corrimientos de tierra catastróficos La comprensión del desastre de Bayonne ha sido uno de los retos más importantes de su carrera El de Bayonne, en términos de víctimas es el mayor corrimiento de tierras catastrófico de Europa del último siglo y seguramente ha sido el corrimiento de tierras más importante de todos los tiempos porque sirvió para concienciarnos de toda una serie de problemas Los hallazgos de Petley son inequívocos El de Bayonne fue un desastre totalmente provocado por el hombre No cabe duda de que el desastre de Bayonne no se habría producido si el ser humano no hubiera intervenido Ahora, al profundizar en la investigación podemos revelar por qué 270 millones de metros cúbicos de la ladera de la montaña se precipitaron sobre el embalse de Bayonne y cómo lograron matar a más de 2.000 personas Petley reconstruirá los pasos de los ingenieros originales cuando intentaron comprender la geología del valle e identificará los errores críticos que condujeron al desastre En 1956 comenzaron las excavaciones de los cimientos de la presa de Bayonne Bloquearía una empinada garganta para crear uno de los lagos artificiales más profundos del mundo y generar energía hidroeléctrica para impulsar la expansión económica de Italia en la posguerra El ingeniero jefe era Carlos Emenza un diseñador de presas de renombre internacional fue su último proyecto antes de retirarse y sabía que la espectacular cordillera de los Dolomitas italianos ofrecía una oportunidad única Los Dolomitas forman parte de los Alpes y están básicamente formados por grandes bloques de caliza que resultaron empujados hacia arriba hasta crear elevados picos Las empinadas laderas del valle de Bayonne parecían convertirlo en el lugar ideal para construir una presa La presa podía ser relativamente estrecha y por lo tanto relativamente pequeña en términos de anchura Obviamente tenía que ser muy alta y podía contener enormes cantidades de agua en el valle que ocupaba Emenza y su equipo de geólogos inspeccionaron con sumo cuidado la zona donde se construirían los cimientos de la presa pero prestaron poca atención al valle río arriba que acabaría inundándose En los años 50 el énfasis se ponía en calcular correctamente el diseño de la propia presa No dedicaban mucho esfuerzo a comprender la geología del valle río arriba Se consideraba que no era relevante ni para la presa ni para el embalse Petli descubrió que su actitud despreocupada resultaba aún más alarmante dada la famosa inestabilidad geológica de la región Entre las montañas, en los valles hay rocas mucho más frágiles Es piedra arenisca, arcilla y pizarra y el sistema entero se encuentra sobre pliegues y fallas así que resulta muy inestable Es el entorno clásico para la creación de corrimientos de tierras Nada de ello era una novedad para la población local Vigilaban constantemente cualquier señal de fracturas de rocas y desprendimientos de tierras Incluso el monte Toc, adyacente a la presa se había ganado el apodo de monte andante Las obras duraron dos años y la presa de 261 metros estaba casi acabada cuando el 22 de marzo de 1959 un embalse nuevo en el cercano Ponte 6 sufrió un enorme corrimiento de tierras que generó una ola de 20 metros de alto similar a la de un maremoto que ahogó a un obrero y desbordó la presa Fue la primera vez que se comprendió el efecto potencialmente dañino de los grandes corrimientos de tierras y provocó una onda sísmica en la industria hidroeléctrica del norte de Italia Fue el mismo mecanismo que sembró la muerte y la destrucción en Bayont La ladera de la montaña se precipitó sobre el lago generando un inmenso tsunami La presa permaneció intacta pero se desbordó e inundó el valle de abajo La industria hidroeléctrica había subestimado las consecuencias potenciales de la inundación de un valle Cuando se llena un embalse las laderas que han drenado en un profundo valle durante miles de años se empapan por primera vez con resultados sorprendentes La roca que parece sólida a menudo está hecha de bloques separados que se mantienen en su sitio por la gravedad y la fricción Hay que imaginarse que los bloques de roca que hay dentro de las montañas son un poco como barcos Cuando sube el nivel del agua el bloque empieza a flotar Bueno, en realidad no flota del todo pero incrementa su movilidad y cuando incrementa su movilidad la fuerza de fricción la resistencia al movimiento decrece con lo cual son mucho más probables los corrimientos de tierra Temiendo que se repitiera el corrimiento de tierras y el tsunami fatales de Pontesey la empresa eléctrica encargó un estudio de las orillas del embalse propuesto para el valle de Bayont El geólogo jefe del proyecto fue el profesor Leopold Miller que encargó a Eduardo Semensa hijo del ingeniero jefe y recientemente licenciado en geología que dirigiese el estudio Eduardo recorrió cada centímetro del valle observando las formaciones rocosas Cuando encontró pruebas de un antiguo movimiento a gran escala en las empinadas laderas cercanas a la presa pareció que los peores temores de la empresa se habían confirmado Eduardo Semensa estaba convencido de que había un gran corrimiento de tierras antiguo situado en la orilla sur del embalse Un corrimiento de tierras antiguo ya se ha movido por lo cual es probable que las rocas de la base de ese corrimiento sean mucho más frágiles Eduardo temió que la inundación del valle podía reactivar el viejo corrimiento que a su vez podía desencadenar un tsunami catastrófico repitiendo el desastre mortal de Pontesey a una escala muchísimo mayor La masa del corrimiento de tierras que identificó estaba a 100 metros de la propia presa Si Eduardo tenía razón había que desechar el proyecto entero Para el padre de Eduardo Carlos Semensa la noticia fue devastadora e inició una investigación más detallada Si efectivamente se trataba del emplazamiento de un gigantesco corrimiento de tierras antiguo tenían que existir pruebas en los estratos de rocas subterráneos Los ingenieros perforaron tres agujeros en la ladera de la montaña en la zona de peligro identificada por Eduardo Y el equipo de geólogos buscó señales de movimientos previos como rocas fracturadas o capas de caliza inestable A pesar de perforar hasta 170 metros de profundidad no encontraron pruebas de un desprendimiento de tierras anterior El jefe del proyecto Carlos Semensa se llevó un alivio Su principal asesor geológico el profesor Miller estaba seguro de que las laderas estaban formadas por bloques de caliza sólida e inamovible Los diseñadores de la presa llegaron a la conclusión de que aunque existía el potencial de pequeños corrimientos de tierras en las orillas del embalse no existía un peligro real de grandes desprendimientos En febrero de 1960 una vez descartada la amenaza de un corrimiento de tierras destructivo Semensa dio luz verde a la siguiente fase del proyecto Antes de entregar la presa a la empresa eléctrica tenían que confirmar su integridad estructural llenando el embalse a tope En octubre el embalse tenía 170 metros de profundidad 91 metros por debajo del máximo y la presa estaba aguantando perfectamente Pero entonces hubo un contratiempo Unos granjeros descubrieron una enorme grieta en forma de M justo encima del embalse La grieta que se abrió era enorme de unos 1700 metros de largo y se ensanchaba unos 3 centímetros diarios Tuvo que ser una sorpresa horrible para el equipo 4 de noviembre de 1960 Los temores de la empresa eléctrica se vieron confirmados días después cuando un fragmento de montaña del tamaño de 6 campos de fútbol se precipitó sobre el embalse de Bayon y produjo una ola de 2 metros de alto Por suerte nadie resultó herido Pero el resto del colosal corrimiento de tierras continuó en movimiento y su registro provocó una nueva sensación de urgencia en la empresa eléctrica Gracias al análisis previo de Eduardo de los estratos de roca creían que el terreno inestable restante se extendía a 250 metros de profundidad por dentro de la ladera y ocupaba un volumen total equivalente a 90 manzanas urbanas con rascacielos de 30 pisos El ingeniero jefe Carlos Emensa necesitaba domar la montaña antes de que esa masa inestable se volcase sobre el lago y empantanase el valle Al equipo de ingenieros de Emensa no se le ocurrió ninguna forma de detener el corrimiento Su inmenso tamaño hacía impracticable clavarlo a la ladera de la montaña con capilares de hormigón Pero el profesor Miller tenía el presentimiento de que podía controlar la velocidad a la que la tierra se precipitaba sobre el lago e impedir un devastador tsunami Creía que si elevar el nivel del agua activaba los corrimientos de tierras reducir el nivel debería ralentizarlos Carlos Emensa probó de inmediato la idea de Miller y abrió las compuertas de la presa para reducir la profundidad del agua La teoría de Miller era simplemente que reducir el nivel del embalse permitiría que el agua se drenase de las laderas incrementando la fricción y anclando otra vez los bloques flotantes de piedra caliza sobre la montaña A lo largo de los dos meses siguientes el ritmo del deslizamiento decreció de tres centímetros diarios a apenas un milímetro al día La gran masa del desprendimiento de tierra se ralentizó y al final se detuvo La consecuencia fue que Miller y Semencha se convencieron de que incrementando el nivel del lago podían provocar el movimiento y volviéndolo a reducir podían detener ese movimiento Aunque no podían detener permanentemente el corrimiento de tierras los dos hombres estaban convencidos de que podían controlar la velocidad a la que se deslizaba sobre el valle Semencha y Miller propusieron verter la gigantesca masa de roca en el lago usando la profundidad del agua del embalse como el acelerador y el freno de un coche Así que la presa quedaba libre para poder empezar a producir energía Era un plan sencillo pero a Petli le asombra Su comprensión de la geología y de los mecanismos de movimiento de esa gran masa era muy limitada y sin embargo a pesar de su falta de conocimientos se embarcaron en el plan extraordinariamente atrevido de intentar controlar el movimiento del corrimiento de tierra mediante la elevación o reducción del nivel de agua El equipo de geólogos de Miller estaba seguro de que podía desgajar toda la masa gradualmente sin causar un peligroso tsunami pero Carlos se mostró más precavido insistió en expandir el plan para enfrentarse a la peor situación posible en la que el corrimiento de tierras se precipitase sobre el lago brusca y catastróficamente provocando un tsunami semenza semenza encargó un estudio para averiguar la profundidad máxima segura del embalse un nivel de agua que dejase al descubierto suficiente muro de presa para contener el mayor tsunami posible semenza trató de asegurarse de que el tsunami no desbordaría la presa pero en 1961 no había ordenadores para reproducir una simulación de tsunami el equipo de carlo construyó una maqueta a escala de la presa y llevó a cabo una serie de simulaciones físicas el objetivo era comprobar lo grande que podía ser la ola los experimentos iniciales sugirieron que la peor ola posible podía medir 20 metros de alto entonces semenza calculó la profundidad máxima de la presa y dejó la presa con 25 metros de pared de hormigón al descubierto para proteger el valle de abajo pensó que por fin tenía las espaldas cubiertas carlos semenza todavía tenía que afinar sus cálculos pero antes de poder hacerlo falleció repentinamente de una hemorragia cerebral sin el liderazgo de su visionario ingeniero jefe las obras sufrieron una crisis la empresa de energía formó un nuevo equipo para llevar a cabo el plan y salvar el proyecto legado por semenza 26 de septiembre de 1963 en los dos años transcurridos desde la terminación del túnel de circunvalación el nivel del agua se elevó y se redujo sistemáticamente para controlar el corrimiento de tierra sobre el valle inundado y hasta entonces el plan había funcionado dos semanas antes del desastre el corrimiento de tierra había volado avanzado un total de tres metros los operarios de la presa ya estaban convencidos de que tenían capacidad para controlar el corrimiento de tierra el embalse se encontraba en su nivel de agua más alto hasta la fecha a 245 metros sobre la base de la presa estaba a 10 metros por encima del nivel de seguridad máximo fijado por semenza no cabe duda no cabe duda de que intentaban llegar a un punto en el que pudieran verter el corrimiento de tierra sobre el lago estaban elevando el nivel del lago al límite más alto que creían que podían su estrategia de alto riesgo parecía estar surtiendo efecto el corrimiento estaba cogiendo velocidad se abrieron las compuertas para reducir el agua a un nivel seguro antes del desprendimiento final los operarios de la presa esperaban como habían comprobado previamente que reducir el nivel del agua ralentizaría el corrimiento pero esa vez fue distinto en realidad el corrimiento continuó acelerando era justo lo que no esperaban y se quedaron muy desconcertados con lo que pasó si se producía un desprendimiento del flanco de la montaña entonces sus simulaciones garantizaban que el tsunami resultante desbordaría los muros de la presa durante dos tensas semanas los operarios redujeron el nivel del agua lo más que pudieron sin añadir presiones a las laderas pero el corrimiento de tierra continuó acelerándose 9 de octubre de 1963 la ladera de la montaña ya avanzaba 30 centímetros diarios pero la presa ya tenía 25 metros de muro de hormigón al descubierto los operarios de la presa respiraron aliviados porque la pared ya tenía altura suficiente para contener cualquier ola como el nivel del lago ya estaba por debajo del tamaño máximo del tsunami que habían calculado consideraron que la situación era completamente segura tan segura que los directivos de la empresa eléctrica fueron invitados a presenciar la creación del tsunami y no se alertó de ningún peligro a la población local pero en lugar del tsunami de 20 metros previsto la ola se elevó 200 metros por encima de los muros de la presa una cifra asombrosa 10 veces superior a lo esperado ahora nuestros investigadores revelarán por qué el plan para controlar el corrimiento de tierra ajustando el nivel del embalse fue un error de juicio tan garrafal desde el principio del movimiento del corrimiento de tierra su modelo de la forma en que se comportaba estuvo equivocado su investigación geológica falló al no identificar que dentro de la piedra caliza había finas franjas de arcilla y esas capas de arcilla blanda produjeron una zona de debilidad el equipo de geólogos perforó agujeros con el fin de buscar pruebas de una superficie frágil deslizante pero no profundizó lo suficiente para encontrar la arcilla buscaban una capa de arcilla que estaba a 250 metros de profundidad y que sólo tenía un centímetro de grosor pero esa capa de un centímetro de grosor bastaba para determinar si el corrimiento de tierra podía moverse o no las extraordinarias propiedades de esa capa de arcilla acabaron provocando que un costado entero de la montaña se desgajase de repente a una velocidad increíble el estudio del monte de monica girotti ha revelado los depósitos de arcilla que el equipo de miller no encontró esta es la arcilla sobre la que se deslizó el corrimiento de tierra de 1963 es una capa continua cuando esa capa se vino abajo la masa se movió pero la investigación de girotti se centra en otra característica de esa fina capa de arcilla esta arcilla es un material impermeable que no permite que pase el agua esa capa hidrófuga apunta a un mecanismo completamente nuevo para el deslizamiento que miller nunca tuvo en cuenta el agua de lluvia de lo alto del monte toc podía drenar hasta la roca bajo la arcilla y quedar atrapada el incremento de la presión que empujaba a la arcilla desde abajo podía desestabilizar la superficie de deslizamiento pero haría falta un volumen enorme de agua atrapada para mover la masa del corrimiento de tierra el equipo de girotti ha reunido pruebas cruciales de que el agua de lluvia de toda la sección superior del monte toc se recogía en la piedra caliza aislada bajo el corrimiento de tierra cuando hubo fuertes lluvias una enorme cantidad de agua quedó atrapada bajo la arcilla como no tenía a donde ir la presión bajo la arcilla se disparó y el corrimiento de tierra sufrió una sacudida adicional girotti tiene claro que el intento de controlar el corrimiento de tierra modificando el nivel del pantano carecía de un elemento clave no era un buen plan porque miller no tuvo en cuenta la existencia de arcilla dentro de la ladera y solo podía controlar los niveles del lago pero no las precipitaciones de lluvia fue un proyecto inútil si el equipo original de geólogos hubiera sabido que había arcilla Petley cree que la historia habría seguido un curso distinto entonces ya se sabía que la arcilla era un material débil si hubieran sabido que había capas de arcilla es casi seguro que habrían abandonado el proyecto en ese momento cuando Petley regresó al archivo descubrió lo cerca que estuvo miller de encontrar la capa de arcilla en 1961 Miller instaló cuatro válvulas de presión del agua llamadas piezómetros para supervisar el nivel del agua en la roca quería asegurarse de que la ladera de roca caliza se comportaba del modo que preveía su teoría tres de los aparatos confirmaron las expectativas de Miller de que el nivel de agua de la roca dependía del nivel del embalse pero oculta entre los datos del cuarto piezómetro Petley encontró la prueba devastadora de una capa de arcilla el nivel del agua de ese agujero no se correspondía con el nivel del agua del lago el piezómetro registraba un elevado nivel del agua independientemente del nivel de agua que hubiera en el pantano era probablemente una indicación de que las capas de arcilla estaban atrapando agua a gran presión bajo la masa del corrimiento de tierra pero Miller asumió que el cuarto piezómetro era defectuoso y sus datos eran erróneos como el comportamiento del cuarto agujero no encajaba con las ideas preconcebidas sobre el modo en que operaba el corrimiento de tierra lo ignoró para Petley la semilla del desastre se sembró con ese fallo sistemático a la hora de comprender el monte toc demuestra que si el modelo con el que funcionas no explica algunos de los comportamientos que observas es que el modelo está mal no es el corrimiento de tierra el que está haciendo algo mal y fallar a la hora de desarrollar el modelo significa permitir potenciales corrimientos de tierras como ese Petley ya comprende por qué se produjo el corrimiento de tierra pero hay un misterio final que envuelve el desastre de Bayon ¿por qué fue el tsunami mucho mayor de lo que nadie se esperaba? el profesor Petley centra la atención en los experimentos de simulación de tsunamis de semenza el modelo que habían diseñado preveía que el tsunami sería relativamente pequeño de 20 metros o menos pero el verdadero corrimiento de tierra provocó una ola de desplazamiento que sobrepasó en más de 200 metros la altura de la presa la meticulosa maqueta a escala debería haberles proporcionado una indicación precisa del tamaño del tsunami ligada a un factor crítico el resultado del modelo dependía completamente de la velocidad a la que se movía el corrimiento de tierra los experimentos comprobaron el efecto de los corrimientos de tierra a distintas velocidades desde el movimiento más lento al más rápido al que esperaban que avanzase el desplazamiento el equipo el equipo de ingenieros calculó aproximadamente que la velocidad más rápida a la que podía producirse el corrimiento de tierra era un minuto que a su vez correspondía a 4 segundos en la simulación pero cuando David Petley examinó los datos de la noche del desastre descubrió que el colapso entero solo duró 45 segundos aunque solo eran 15 segundos menos que su estimación ese error del 25% bastaba para alterar por completo el resultado de la simulación la maqueta que habían construido en realidad era muy sensible y muy buena pero cuando diseñamos modelos digitales a menudo usamos la frase basura que entra basura que sale y por desgracia en este caso como se había asumido que el corrimiento de tierra avanzaría lentamente introdujeron datos erróneos en el modelo y en consecuencia obtuvieron resultados engañosos cuando se pusieron en práctica los resultados erróneos de la simulación las consecuencias fueron muy reales la increíble velocidad del deslizamiento final ha desconcertado a los científicos durante casi 5 décadas la aceleración fue muy drástica como la de un coche de fórmula 1 en pocos segundos el corrimiento de tierra pasó de moverse unos pocos centímetros por hora a una velocidad de 110 kilómetros por hora petly cree que ya ha resuelto el misterio de la asombrosa velocidad final y una vez más la respuesta está en la arcilla y su extraordinario comportamiento cuando se comprime a gran profundidad hay que imaginarse que había 200 metros de piedra caliza maciza encima de una capa de arcilla petly ha demostrado que cuando está enterrada bajo millones de toneladas de roca la arcilla que es normalmente blanda se endurece es un material quebradizo es duro y es fuerte durante milenios la arcilla profunda no había sido perturbada pero al llenar el embalse por primera vez se crearon enormes presiones sobre esa fina capa eso permitió que la arcilla empezase a deformarse y al hacerlo surgieron lo que llamamos micro grietas grietas diminutas fracturas que se abren en la roca el sorprendente comportamiento de esas micro grietas es la clave de la aceleración final del corrimiento de tierra a medida que el corrimiento de tierra avanzaba las pequeñas grietas crecieron se extendieron hacia afuera crearon grandes grietas y al unirse a otras grietas formaron una única superficie a lo largo de toda la arcilla una vez que las micro grietas se extendieron por toda la superficie de desplazamiento en forma de M el colapso total era inevitable los testigos oculares declararon que el hundimiento final solo duró 45 segundos pero el análisis de Pedli demuestra que esa fase final irreversible había comenzado mucho antes el desastre de 45 segundos no fue más que la parte que contemplamos pero el aceleramiento final del corrimiento de tierra no ocurrió en 45 segundos ocurrió a lo largo de unos 60 días 10 de agosto de 1963 60 días antes del hundimiento final el agua estaba en su nivel más alto hasta la fecha a solo 25 metros por debajo de la altura del muro de la presa hasta ese momento las subidas y bajadas de nivel del lago habían estado provocando la propagación de las micro grietas pero para entonces las grietas ya habían penetrado tanto en la arcilla que se produjo una reacción en cadena y las grietas siguieron extendiéndose solas las micro grietas pasaron a controlar el movimiento del corrimiento de tierra en ese momento los operarios ya no tenían ningún control sobre el comportamiento del corrimiento de tierra aunque ellos creían que sí una a una las pocas secciones de arcilla que estaban sin agrietar se fueron resquebrajando cada vez más rápido y el corrimiento de tierra se aceleró fue un efecto dominó clásico era inevitable que ocurriera tras 50 años de incertidumbre ya podemos revelar como la construcción de la presa más alta de Europa provocó un tsunami que arrasó una comunidad entera 9 de octubre de 1963 4 horas y 30 minutos para el desastre los operarios de la presa se habían estado preparando para un gigantesco corrimiento de tierra final y habían reducido el nivel del agua para dejar 25 metros de pared de hormigón expuesta 2 minutos para el desastre creyendo que el tsunami de 20 metros que esperaba la empresa sería contenido por el muro de la presa la población local no fue alertada del colapso inminente del corrimiento de tierra los empleados de la empresa de energía contemplaban el espectáculo desde un enclave privilegiado en lo alto de la presa un minuto para el desastre aunque los operarios de la presa lo ignoraban a decenas de metros bajo la superficie de la montaña había una inmensa capa de arcilla quebradiza que llevaba dos meses agrietándose incontroladamente entonces solo quedaba una pequeña sección sin fracturar 45 segundos para el desastre la última sección de arcilla se resquebrajó y un corrimiento de tierra del tamaño de 90 manzanas urbanas se precipitó sobre el embalse aceleró tan rápido como un coche de fórmula 1 y su impacto creó un tsunami de más de 200 metros de altura 30 millones de toneladas de agua cayeron desde una altura de 261 metros produciendo un agujero de 40 metros de hondo en el suelo del valle la estrechez del mismo valle aceleró la columna de agua de 70 metros de alto que fluyó por el valle a unos 140 kilómetros por hora longarone quedó destruido en menos de dos minutos miré abajo desde el helicóptero y vi el lugar por donde había venido la ola el valle entero había desaparecido un valle esfumado en Varyont se demostró la locura del ser humano su fracaso a la hora de controlar y comprender los sistemas naturales su modelo de cómo controlar ese corrimiento de tierra estaba totalmente equivocado y de hecho condujo a la catástrofe que finalmente ocurrió en 1971 dos personas fueron declaradas culpables de homicidio múltiple una era el ingeniero jefe que había sustituido a Semenza fue condenado a dos años de cárcel se ordenó a la empresa de energía que pagase una indemnización a las víctimas la presa de Varyont la celebrada obra maestra de la ingeniería italiana nunca volvió a generar energía y se convirtió en una reliquia en el paisaje hoy hoy los ingenieros y geólogos siempre tienen que examinar las laderas de las presas proyectadas y explicar por qué son más seguras que las laderas del valle de Varyont de Varyont de Varyont de Varyont de Varyont